El fenómeno todoterreno se mantiene imparable en la industria del automóvil. Nadie ha podido escapar a las tendencias off-road que marcan la actualidad en el sector. Y el último ejemplo se escenifica de manera clara en el nuevo Audi A1 City Carver. La firma alemana ha querido imprimir un marcado carácter crossover a su reciente renovado utilitario compacto con el desarrollo de esta nueva variante. Un modelo que parte de la base de la versión A1 Sportback original, a la que se le han añadido diversos retoques tanto a nivel estético como en lo que afecta a su parte ciclo. De esta manera, el A1 City Carver destaca por su mayor altura libre al suelo, superior en 4 cm respecto al 1 Sportback, gracias a una nueva suspensión que aporta 35 mm de altura extra junto al mayor tamaño de ruedas con un mínimo de 16 pulgadas de diámetro, que es la media que monta la versión de acceso de la gama. A reforzar este foque campero también influye en numerosos detalles incorporados al exterior de la carrocería. Entre otros, la amplia parrilla octogonal Audi Senior Flame, con unos rasgos que recuerdan a los modelos de la gama Q de Audi, con la rejilla en forma de panal fuertemente esculpida y pintada en color negro mate. Además, el frontal se distingue por situar por encima de esa calandra dos aperturas frente a las tres del Audi A1 Sportback. Otros elementos, como las protecciones inferiores de color acero inoxidable, los agrandados pasos de rueda y estribos rediseñados o un nuevo diseño del paragolpes posterior, contribuyen a realzar el espíritu fuera de pista del City Carver. En el interior se mantiene la línea de diseño y tecnología del modelo del que deriva. De esta manera, se hace especial énfasis en mantener toda la información a la vista y al alcance del conductor, al incluir de serie la instrumentación digital con el Audi Virtual Cockpit y el MMI Navigation Plus como tope de gama. El usuario controla el sistema que aglutina las funciones multimedia, bien a través de la pantalla táctil de 25,6 cm o mediante el sistema de control por voz. Al igual que el Audi A1 Sportback, el A1 City Carver ofrece un maletero con una capacidad de 335 litros. En materia de asistencia a la conducción, el A1 City Carver cuenta con el sistema Audi Presence Front con detección de peatones y ciclistas y la alerta de mantenimiento de carril, Lane Departure Warning, que forma parte del equipamiento original. Asimismo, junto al nivel de acabado y equipamiento básico, se ofrecerán tres líneas opcionales bajo las denominaciones ya conocidas de Advance, Adrenaline Edition y Adrenaline Black Edition. No obstante, y como es habitual en Audi, en estos momentos cuenta con una versión especial Competition con sus impresionantes llantas Audi Sport de 18 pulgadas, sus faros LED oscurecidos, el paquete exterior óptico Negro Plus y la exclusiva pintura azul Ascari Metalizada. El Audi A1 City Carver es un vehículo ideal para deslizarse entre el tráfico de la ciudad con gran facilidad gracias a su carácter totalmente deportivo.